ah de llévalo Carlos de llévalo de llévalo tu maldito comentario me tienes alto que es lo que te pasa maldito negro del diablo pasame la chiquita pasame la chiquita clink 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 aprende a respetar imítalo a el no puedes hacer nada imítalo a el nada la ribiqui 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 pasamela mira con cual te voy a con la ribiqui 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 muere maldito negro muere maldito maldito morilla maldito morilla luke ¡Ah!